Mira, las cuotas, ya lo dije, no son legales. Es una realidad que se impone ante situaciones de falta de recursos en el día a día de la acción de resolver todos los asuntos. Sí, todos los asuntos. Hoy las condiciones de ingresos de los padres de familia son más complejas y vamos a apoyar, estamos apoyando, estamos apoyando. Reconocernos muchas situaciones de hecho y las estamos resolviendo. Entonces, todos a contribuir, todos a generar una opinión favorable, una opinión de unidad social, comunitaria. Tengamos, sí, seamos exigentes, seamos muy exigentes.